...se comunicaron con las autoridades de la ONS para enterarles en detalle... ...causan enfermedad conocida como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró miércoles que no reforma la justicia es una pandemia en el planeta. Aumentó dramáticamente la cantidad de contagios confirmados sin pacientes con síntomas... Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. Y una letalidad que se mantiene alta. Por favor, quédense en casa, esto es real. La COVID-19 no hizo distinciones entre rostros, clases, profesiones, sexos o grupos etarios. Fue una enfermedad que afectó a todo tipo de personas y cursó por los enfermos en diferentes estadios... ...desde el más leve hasta el más grave o crítico. Pero el cubano con una fuerza interior que supera sus miedos y dificultades... ...sabe sobreponerse a momentos de enfermedad o muerte. Muchas veces apelando a su intelecto, su capacidad creativa y creadora o a sus amores sentidos. ¡Gracias! Muy buenos días. Bueno, comenzamos con el... ...lamentando el fallecimiento de una persona en el día de ayer. ...que le reiteramos las condolencias a sus familiares, a sus amistades, a sus compañeros. Se trata de un paciente del sexo masculino, de 58 años de edad, de aquí de La Habana, con un antecedente... El hecho de saber que en China, en Wuhan, comenzó a suscitarse una pandemia, había cierto nivel de especulación con relación a eso... ...y me daba como una suerte de mal presagio el hecho de que fuera creciendo cada vez más... ...y por supuesto que viniera a llegar acá a nuestro país. Mi nombre es Juan Luis Maceo Núñez, escultor de profesión. Soy sobreviviente de la COVID-19. Me sorprendió, entre comillas, saber que en Cuba se dio el primer caso. Y dije, caramba, ya estamos. Me quedaba un poco la fe de que acá en Cuba, los profesionales de la medicina, el sistema de salud... ...amén de las dificultades materiales, dificultades económicas... ...pues yo creo que tienen una suerte de preparación diferente a otros lugares. Yo sabía, yo decía, si esto estaba ocurriendo en países desarrollados... ...ya cuando llegó a Estados Unidos, que comenzó a expandirse de una manera increíble... ...veía videos, veía publicaciones, yo decía, caramba, esto no es tan fácil ni es tan sencillo... ...como de alguna manera pudiera parecer. Y ahí comenzaron los miedos, yo tenía miedo. Platero trajo el camino en los pies. Sus pasos van a perderse en Mogher. Las estrellas de sus ojos cristalinos son la dulce melodía de los lirios. Sus sueños iba cantando el poeta. Los versos perfumaban la pradera. Mis hijos, la bendición más grande que Dios me ha dado. Un regalo incomparable que toda mujer desea. Y estar viva también es otro regalo. Algo que anhelé cuando estaba en la sala de terapia y le pedí mucho a Dios que me diera vida. No pensé estar viva para contar esta historia. Y la COVID la viví y experimenté su peor parte, su peor versión. Y bueno, aquí estoy para dar mi testimonio. Mi nombre es Miriam Madelaine Machado Pacheco. Trabajadora de la juguera Cinco Palmas. Y soy sobreviviente a la COVID-19. En el momento más crítico de la COVID, yo tenía 36 semanas de embarazo. Hice un embarazo feliz hasta que el 21 de agosto me empecé a sentir mal. Y pensé que era una simple gripe, pero no, era la COVID. Fui al hospital, me hicieron la tirada rápida, dio negativo, pero el médico por cuestiones de seguridad me dejó ingresada. Pero al pasar los días ya me sentía muy mal, me dolía mucho la espalda, no podía casi respirar, era una tos que no podía. Y la doctora cuando llegó a la sala donde estaba, me preguntó cómo me sentía y yo le dije que muy mal. Que me sentía muy mal, que estaba muy decaída, que no tenía apetito, que había perdido el paladar. Y enseguida ella me llevó para rayos X, me tiraron una placa y ahí fue cuando se dio cuenta del estado tan grave que estaban mis pulmones. Me llevaron para terapia, ahí me pusieron oxígeno, al otro día me hicieron la cesárea, fue todo rápido. Y hasta ese momento yo no tenía, no sabía en la gravedad que yo estaba. Todo gracias a Dios salió bien con la cesárea, el bebé estuvo bastante bien. Pero yo empecé a empeorar cada día más, cada día más, hasta que como al cuarto o quinto día, ahora no recuerdo muy bien porque fueron días muy difíciles para mí. Una doctora me dijo que me tenían que entubar y yo me negué rotundamente, yo dije que no, que yo no quería que me entubaran. Porque ya al ella decirme eso, dije ya estoy muerta, me estoy muriendo. Y lo primero que pensé fue en mis hijos, que no los iba a volver a ver. Y fue difícil, muy difícil esa decisión que tuve que tomar porque anteriormente en los documentales y en las cosas que veía en el televisor, veía como entubaban a las personas, como las personas no salían de ese estado de gravedad y fue bien difícil, fue duro, 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 yo no quería. Hasta que la doctora me convenció y me dijo que pensara en mis hijos, me dijo, si tú quieres a tus hijos, como tú dices, piensa en ellos. Que esto es una posibilidad para salvar tu vida, para que estés nuevamente con ellos y puedas verlos crecer. Sabernos sobrevivientes de una pandemia es algo que hay que agradecerle a la vida, que hay que agradecerle a los seres que nos acompañan, hay que agradecerle a Dios. Yo soy un hombre de mucha fe. Bueno, mi nombre es José Alberto Tamayo Díaz, el ruiseñor cantautor de la ciudad de Bayamo. Bueno, yo soy un sobreviviente de la COVID. No le temía tanto a la COVID hasta que fui víctima de la COVID. Yo soy un sobreviviente de la COVID. Yo vi morir muchas personas. Al prestarle ese asunto ya completo a la COVID, me di cuenta que muchos amigos se fueron. Otros que no éramos tan amigos. Pero humanamente afectó. Se me fue un gran amigo mío. Prácticamente murió dos días después de yo haber salido del hospital. Y eso afecta. Duele mucho. Duele también encontrarse personas que no agradecieron lo que a manos llenas se dio. Porque si algo tengo muy claro es que a esta persona que está aquí, como a cientos de miles, de miles de personas, nos salvaron los médicos. Trabajando. No puedo. A veces decía, no creo que esto vaya a trascender. Tenía fe. Yo le decía a una colega a través del chat. Le decía, no creo que en Cuba eso llegue ni siquiera a mil casos. Yo le decía, en su etapa más difícil. Yo pensé que eso era una cifra alarmante. Yo dije, bueno, si llega a mil, en Cuba sería muchísimo. De alguna manera, la realidad me fue demostrando lo contrario. Y aumentaron los miedos. No tengo por qué decirte mentiras. Tenía más miedo aún. Tengo hijos. Tengo un hijo que no vive en Cuba. No sé si el lugar donde él vive iba a tener las mismas condiciones del sistema de salud. Esas cosas me daban miedo. Porque yo decía, y es una realidad, en países desarrollados como Estados Unidos, la pandemia está masacrando a la gente. Masacrando a la gente. Y no nos podemos apartar de esa realidad de que si en un país, vamos a llamarle entre comillas, económicamente muy poderoso, donde uno se supone que los sistemas están bien garantizados, que están blindados porque tienen dinero para comprarlo todo, y tener asegurado todo ese sistema que genera el freno de otras epidemias que incluso ya habían estado por esos lugares, y entonces tenía miedo. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar en Cuba? Pero ya después, al pasar los días, no había mejoría. Los médicos, las noticias que le daban a mi familia eran muy desfavorables. No había una noticia buena, todo era malo. Recuerdo que el último día, cuando estaba recuperando ya la conciencia, estaba como despertando de esa... La doctora me dijo que me iban a hacer una traqueotomía, porque no habían resuelto con la intubación, es decir, no hubo mejoría con la intubación. Y lo que recuerdo así, levemente, fue que me dijeron, es un piquetico rápido, es algo pequeñito, quédate tranquilita. Cuando entonces desperté nuevamente, ya estaba con la traqueotomía, y que tengo aquí la marca, la cicatriz. Pero bueno, gracias a Dios, primeramente, y a la ciencia, a los médicos, hoy puedo estar dando mi testimonio, hoy puedo estar aquí diciendo que gracias a esto, pude seguir viviendo. Sentí miedo, sentí temor, porque pensé que iba a morir. Y amo a mi familia, pero, es decir, a mis padres, mi hermana, mis sobrinos. Pero en lo que pensé fue en mis dos hijos, en mi niña, que tiene cinco años, y no verla de nuevo, no estar con ella, no poder disfrutar del comienzo de la escuela, cosas que anhelaba tanto desde pequeñita. Siempre quise que ella, es decir, ir con ella a la escuela, que su primer día de clase fue bien difícil, yo pensé que no iba a poder ver. Me ayudaron los artistas, desde una sala de, de una sala llamada Zona Roja, me ayudaron artistas a poder salir. El problema es que yo veía constantemente personas entrar caminando con falta de aire y los médicos vueltos locos, corre para aquí, corre para allá, corre para allá. Y no pasaban dos días, tres días, y ya esa persona no salía de la COVID. Le destruía los pulmones y morían. Lo veía muy cerca, reitero, vi morir a un compañero mío de trabajo. Y estoy tan agradecido de la salud en Cuba. Hay que reconocer que hicieron maravillas con pocos recursos, pero con grandes iniciativas. Médicos que, que dormían a tu lado, fue mi caso, pasó. Médicos que, que buscaban la manera de, de lo que estaba previsto para una sola, para un solo paciente, poderlo repartir en dos. Un país completamente bloqueado, sin recursos, como ellos se cuidaban de sus guantes. Lo que los médicos tuvieron, que derrocharon, fue corazón. Mucho corazón. Estar en la casa significó para mí un nuevo modo de vivir. Nosotros los artistas tenemos necesidad de contactar con la sociedad, con la gente, con la calle. Porque tenemos que ver, tenemos que estar descubriendo cosas constantemente dentro de la sociedad. Dime tú, estar en mi casa, donde aquel espacio se me convertía todos los días en algo más, más pequeño. Más pequeño, sabía que era necesario, obviamente. Y comenzó a aparecer la necesidad, dentro de ese mismo sistema que imponía la, la pandemia, de crear, de hacer cosas. Y ahí comenzó a, a salir en mí, yo dije, bueno, voy a, voy a comenzar a hacer algo. Pero, ¿cómo? No sé, voy a aprovechar este mismo soporte de las plataformas digitales, la posibilidad que me dan, porque tenía contacto con amistades y eso. Y comencé a hacer algunas piezas que, de alguna manera, resultaban ocasionales, pero que iban diciendo qué me ocurría el día a día. Aquello se fue madurando, es decir, fui madurando las piezas. Yo revisaba las primeras, que un poco que, que fue la época de, comencé a hacer una suerte de, de parodia con los nasobucos. Ahí apareció una pieza, que se llama Pérdida de Identidad, que me sugería, es decir, es un retrato mío, donde he perdido, ¿no?, la, la, la parte de la boca, es decir, producto de, vamos a llamarle que del, del, del uso excesivo de la mascarilla. Pero era pensando en el futuro, es decir, yo, yo pensaba un poco en lo que iba a ocurrir luego. Hay una pieza que, que a mí me resultaba interesante, que yo fui, este, seleccionando grandes monumentos, estatuas, de diferentes países, de diferentes naturalezas, diferentes ideologías, y una suerte de, de maceo que controlaba esa rebelión de las estatuas, ¿sabes? Y eso tiene un contenido, este, asociado a la realidad de cada lugar, y cómo iban a enfrentar un fenómeno como ese. Y esa pieza también tiene algo muy especial que me, que me convencía, ¿no? Y está entre las que más recuerdo. Y hay una que para mí tiene un significado que, que encierra, la cubanía esa que uno lleva adentro, y la que realmente yo no te decía que no me podía desprender, que es una, una, es un vaso de agua, que es como una piscina, que sugiere una piscina, y estoy con mi hija. Y eso tiene que ver mucho con esta onda de que, de que no nos vamos a ahogar en un vaso de agua, por muy difíciles que sean las circunstancias. Pude ver a mi hijo casi al mes. Faltaron ocho días para que se cumpliera el mes. Es decir, yo di a luz el 28 de agosto, y lo vi a él el 20 de septiembre. Es decir, fue casi un mes sin... No lo conocía, no sabía ni cómo era. Y fue algo lindo llegar a mi casa, toda mi familia esperándome, el bebé pequeñito, era tan pequeñito, chiquitico, indefenso, y fue lindo verlo, ver a mi hija, que es mi, mi... O sea, mis dos hijos son mi alegría, pero en ese momento, mi anhelo era verla a ella, que estuviera a mi lado, que abrazarla, besarla, tantas emociones que es difícil de explicar. Creo que por ello luché. Por mis hijos, por la familia, cada vez que me hacían un videollamada, porque yo les pedí no me quitaran el celular, yo quería tenerlo para comunicarme con las personas. Otra cosa que me hizo levantarme con fuerza, fue vayamos, su gente. Saber que en el hospital, en el parquecito, habían personas rezando por mí. yo escuché fuerte una voz que retumbó en todo hospital, que dijo, Dios te bendiga, cheo, no te puedes morir. eso... luego se... de alguna manera decirlo, pude vivir hasta una muerte que no fue, porque muchas personas... cuando se muere ese amigo, yo hago una declaración en las redes sociales, que estaba muy... muy dolido porque... que estaba de luto por la muerte de un amigo. muchas personas entendieron que se había muerto era yo, y aquello fue terrible. Yo, lamentablemente, comencé a enterarme de que algunas amistades mías habían padecido la COVID. Perdí amigos, amigos hermanos. Yo tengo un amigo, digo tengo, porque no creo que... que esa dimensión se pierda ni con la muerte, que falleció lamentablemente por la COVID. Tuve varios amigos que perdí, y me ha ocurrido una cosa, yo sueño con ellos constantemente. Y fíjate si eso me marcó, que nunca pensé que la amistad fuera tan grande cuando me dieron la noticia de que perdí a ese amigo. Hablé con él el día anterior, él murió amaneciendo luna y hablé con él el sábado por la tarde. Yo lo lloré muchísimo, o sea, fue triste. Sueño con él a cada rato, siempre. Y me dio una tristeza enorme, enorme. Unos días después, me enfermé de la COVID. te puedes imaginar que aquellos miedos que en principio me circundaban, estaban ahí, me habían tocado el cuerpo, ¿sabes? En mi casa. Pienso en tu familia, en mi hija, mi esposa, yo decía, bueno, ya esto está aquí. Me pasé unos días terriblemente difíciles. A mí me dio, la primera vez que me dio la COVID fue, no lo puedo olvidar jamás, en los días más complicados de la pandemia en Cuba y en Granma. Y mis pulmones funcionan a un 75%, porque tengo una fibrosis pulmonar y a veces se me dificulta respirar. Siempre, casi siempre estoy con el nasobuco, porque me quedó algo de temor, miedo a volver a contagiarme, a pasar por lo mismo. Yo le doy gracias a Dios que tengo ese extra que me hace ser un poco fuerte, creo yo, en los momentos difíciles. Un tiempo después, entre la primera vez que me dio la COVID y la segunda, falleció mi mamá. Una experiencia terrible, 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 terrible. Yo tenía miedo porque mi mamá se fuera a contagiar. Una persona mayor, aparentemente fuerte, pero bueno, tenía 70 años. Eso yo creo que me golpeó más fuerte pero no solamente por haber perdido a mi mamá, sino porque fue parte de ese paisaje, vamos a llamarle difícil o funesto. No quise reflejar la parte más difícil de esos días durísimos que viví porque él no quería hacer cómplices a la gente de ese sufrimiento. A mí me gusta irradiar cosas positivas, ¿sabes? Llegó el momento en que yo dije no, 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 no. De esto hay que hacer borrón y cuenta nueva. Estoy más que agradecida con Dios, súper feliz porque me dio la oportunidad de seguir viviendo, de estar junto a mi familia, mis padres que me ayudan tanto, me complacen prácticamente en todo. Soy otra niña más en la casa pero soy muy feliz, muy feliz después de mi recuperación, después de todo lo que pasé, momentos difíciles para mí, para mi familia. Es como que la vida ha cogido de nuevo un rumbo. Señores, yo doy gracias, muchísimas gracias por haber sido sólido y abismado. Gobierno COVID es una experiencia muy gratificante en principio. Una experiencia bonita, entre bomillas, porque nosotros los artistas buscamos siempre en el arte las cosas bellas, aunque cuentes cosas tristes. ¡Gracias! ¡Gracias!